Con Protopo puedes visualizar cualquier fichero LIDAR LAS LAS tomado con un dron o con láser escáner. Aquí vemos una estación de tren tomada con láser escáner, con una precisión milimétrica, para poder determinar la altura de las vías. Este tipo de visualización la hacen muchos programas, pero a la hora del dibujo y edición es cuando realmente se nota la diferencia. Con Protopo puedes dibujar dentro del CAD en tiempo real. Este archivo contiene 600 millones de puntos y gracias al modelo digital de Protopo, MDP, no notas ralentización alguna a la hora de apoyarte en cualquier punto. Puedes dibujar las vías en el CAD directamente sobre el fichero 3D, viendo solo la zona de trabajo, gracias al visor LIDAR MDP de Protopo, y dibujar dinámicamente sin tener que cargar el fichero de Autodesk RECAD. Es rápido, dinámico y preciso. No existe ningún programa en el que tengas un visor que te muestre solo los puntos LIDAR MDP según un radio desde el cursor, y que te dé el punto más alto y más bajo de solo la zona de estudio, lo cual es utilísimo para cualquier trabajo que hagas. Todo el procesamiento LIDAR MDP está integrado dentro de Protopo, y cualquiera puede bajárselo y probarlo gratis para comprobar que realmente lo necesita.